y demonio qué pasó ok ya te vas a ir ya ok alguien te envió alguien te envió por brujería y tú controlas el demonio del lejos lo puedes sustentar el trozo de jugar quizá la verdad qué clase de brujería hicieron ustedes actos en familia qué clase de brujería qué clase de brujería ok demonio sabes que tu tiempo se acabó en esta familia ok de qué tú eres culpable de qué eres culpable de todo ok bien tú te quedas de último ahí todos los demás que están en tu reino incluidos los que están en el hijo se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús se van de ahí se van para dentro lo mismo de inmediato ok está claro fuera de ahí tú te quedas de último ahí en el nombre de Jesucristo suelten al hijo también a la silla de todo mundo el nombre de Jesús la brujería está calco cancelada ya para siempre para siempre en el nombre de Jesús mi señor fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí ok los demonios de tu reino se fueron ya los demonios que estaban en el hijo se fueron lo pueden sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad ok tú tienes tú tienes demonios también en la esposa ya se fueron ya de ella ok también que saben de ella ok de la familia de las hijas hijo no sé donde tengas tu demonio relacionado con esta familia está dentro de ahí ok se van de ahí el nombre de Jesús tú te quedas de último Jesús que openla el nombre de Jesús mi señor fuera de ahí ya se fueron el demonio de la esposa de los así de los así familiares ¿sí? ¿sí? ¿ya se fueron? ok tu turno ok vete tu hombre también sigue el nombre de Jesús siempre fuera de ahí te envío el nombre de Jesús dentro de la misma con tu reino fuera de ahí libre libre fuera fuera de ahí el nombre de Jesús para siempre fuera de ahí el nombre de Jesús para siempre el nombre de Jesús mi señor la familia es libre la familia es libre mi señor Jesús en la salida de la libertad eres libre totalmente libre totalmente libre fuera de ahí Gracias. Salomisorre Jesucristo, toda la honra y gloria para Él. Salen todos los demonios de este hombre, todos. Incluso los demonios generacionales salventa de este hombre. Todos los demonios generacionales salventa de este hombre.